Hola cracks, aquí Hex136 en un nuevo video un tanto diferente de lo normal, esta vez no voy a jugar subnautica ni nada de eso y probablemente ustedes ya estén viendo que es lo que voy a hacer Y este es un pequeño adelanto de lo que se viene en el canal, ok, vamos a hacer un filtro anti-pop Espero que estén viendo todos estos videos, aquí arribita les voy a dejar mi lista de reproducción de videos de subnautica para ver si se los quieren pasar a ver obviamente Así que, para, nosotros vamos a usar tres materiales, tres, bueno, varios Nombre, unos genios Miren, vean, aquí va a haber tres platos desechables, completamente de menos de un peso Que ofertón O sea, facilito de conseguir unas mallas así, que no pregunten de dónde las saqué Vaya dato perturbador Ni yo voy a preguntar de dónde las van a sacar ustedes, ok Así que, para continuar vamos a utilizar unas tijeras Vamos a utilizar estos platitos de aluminio Y lo único que vamos a hacer es recortarles de acá en medio un poquito Les hacemos así, un doblez así Aquí, aquí Y les hacemos un cortecito A ver si sale A ver, primero nada más uno por uno mejor Porque si no, en mi vida me va a salir Ahí, y ya tenemos el corte Entonces, una vez que tengamos el corte Les vamos a cortar aquí La circunferencia del platito La circunferencia Y luego vamos a hacer lo mismo En los demás platitos Hasta que queden los círculos más bonitos que se puedan Obviamente me van a quedar bien feos Bien feos Me van a quedar los circulitos Jeje, a ver, aquí ya estamos de regreso Ya tenemos nuestros tres platitos recortados Perfectamente bien Y ahora sí, ya que tenemos nuestros tres platitos recortados Obviamente lo podemos hacer mucho mejor Pero yo no lo hice así Agarramos esta mallita Esta mallita Y lo que vamos a hacer es meter los platitos Por eso ni siquiera necesitamos pegamento Porque lo que vamos a hacer es meter los platitos así Así, así más o menos Así Lo metemos aquí Acá Acá Y ajá Cuiden que no se traten de que no se desdoble mucho el platito Porque si no pierde un poco su forma Y una vez que tenemos esto Lo volvemos a pasar Una vez más Así más para adentro Y otra vez No sé No sé La verdad que estoy No sé si lo estoy haciendo bien O la Creo que lo tengo que pasar otra vez Así que Lo Hago aquí Lo hago aquí Lo voy a hacer Así Le hacemos Un nudito Ay, ay, ay Qué sonido de ambiente tengo Ay, ay, ay A ver Así Tenemos que nos salga esto por acá Y Ahora sí nos da chance de volverle a hacer Otro Repasón Creo que es del otro lado Así que vamos a hacerlo Bien del otro lado Hay que hacer bien este nudito Para que no se nos llegue a escapar El filtro Anti Así que Vamos a Así le hacemos Un nudo de este lado Un nudito Bien hecho Por favor Un nudito Que sea decente Que se haga respetar Y es que Para mí las manualidades Son complicadísimas Y estoy haciendo El intento Porque Esto además de ser Un video de YouTube Va a ser Mi tarea de Química A ver Vamos a ver Si me sale esto No lo encuentro Ay Le vamos a cortar Por acá Un poquito Ya bien Cortadito Lo vamos a meter Así En los dedos Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y Lo metemos Por aquí Adentro A ver Si se puede Fuerza de Hulk Ahí Ahí se me dobló Un poco Ahí Que quede bien Hecho Los platitos Que se meta Hasta adentro Hasta adentro Un nudo más Venga Si se puede Si se puede Si se puede Creo que voy a tener Que deshacer Mi nudo Que hice Antes Pero Ya ni modo Así que Hacemos así 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 que no quede Así Ahí quedaron bien Estiraditas Y les hacemos Un super nudo Que a mi me quedan Bien feos Pero apuesta Que ustedes Lo van a hacer Mejor Una vez más Así que En este momento Aquí arribita Les voy a dejar El video De mi review De los audífonos Que quedó Muy chula Se hace A respetar Ese video Así que Una vez Con el nudo Ahí lo llevas Ahí tenemos El nudillo Que feo Que feo Salió el nudo Ahí lo llevas Cortamos Por acá Ahí lo llevas Ahí lo llevas Y Aquí Esto para allá Y Esto que tenemos Aquí Es un filtro Anti Pop Pop Y Si no se ven Esto sirve Para los micrófonos Y muy pronto Vamos a tener Un micrófono En este canal Y por eso Decidí Hacer Esta Pequeña Manualidad Un micrófono Anti Pop Se supone Que lo que Hace El micrófono Anti Pop Es Para que Los micrófonos No Entre Entre tanto El aire Y esto Retenga Un poco El sonido Que hacemos Con la letra S Y la letra P Pop Pop Entonces Si Les gustó Esta review No esta no review Esta manualidad Denle like Y suscríbanse Y En este momento No encontré Papel Aluminio En mi casa Pero si ustedes Encuentran Por eso Dejamos Esta patita Esta patita Lo que va a hacer Es de que Aquí le vamos a Enrolcar el papel Aluminio Y le vamos a dar Muchas vueltas Mucho papel Aluminio Para que así Agarremos Una consistencia Dura Y que sea Con una especie De tubo Que se pueda mover Para que al mismo tiempo Sea firme Y poderlo agarrar A nuestro micrófono Gracias por ver Este video Les mando Un fuerte abrazo Si llegaron hasta acá Y hasta Ah por cierto Es el tercer video Del día de hoy O el segundo Y después subo el otro No importa Y Hasta La Proxima Chau